Hay una rosa en el camino Alando fuerte del gatillo De sus espinas se hace vino En su hoguera hay un casquillo Titiritando de placer Y en su boca se hace noches de placer Y mis noches se desangran por tener su piel de mujer Me endulzan la yeye su piel de mujer Y en mi pecho Todo el carmín de sus labios Y un sabor de sus caderas En la palma de mis manos Hay una rosa en el camino Eh, 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 eh Bailando el sol de un cigarrillo En la palma de mis manos Sacié noches de placer Y mis noches se desangran por tener su piel de mujer Me endulzan la yeye su piel de mujer Uh, 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 uh Uh, 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 uh Oh, 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 oh ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Nada, un sueño medio raro ¿De qué trata? Olvídalo Pero, ¿tú te asustaste mucho, mi amor? Olvídalo, olvídalo Vengo ahora, déjame orinar Ok